Seguimos en una villa a la semana desde el bulevar de la avenida Winston Churchill que fue presidido por el periodista Carlos Batista por el 1998 Sabes que hablé con él recientemente y él me dice que están por reactivar los asuntos lo que pasa es que es un proyecto que necesita dinero, patrocinio, contacto entonces al pasito están tratando de revivir esto Una pregunta Danilo, tu roncas por casualidad ¿Pero por qué tú me lo preguntas? ¿Por qué están roncando con esto aquí? Porque se están durmiendo así como la gente opinando en la calle sobre el tema de los ronquidos ¿Qué? Vamos a ver lo que dice, es vía pública Hola gente de Una Vía a la Semana Yo soy Abdiel Pau y estamos en Vía Pública Y esta vez estaremos preguntando acerca de los ronquidos Vamos Yo ronco demasiado, ¿por qué que la gente ronca? A veces porque se acuesta en mala posición O también puede ser algún problema que tiene Porque están roncando Ah, ok, bueno No, no tengo idea Por burro Por burro No sé por qué que ronca pero yo oigo mucha gente, he oído historias de personas que roncan Muchas veces puede ser eso viene del nacimiento, otro es la vejez, cuando te está entrando la vejez es algo natural No, porque se le topa la nariz Puede ser por la mala postura a la hora de dormir Y por mala respiración Forma de acotarse, dormir Bueno, mayormente las personas a veces roncan porque nacen así, la mayoría de personas también, tú me entiendes, tienen que estar enfermos por dentro para eso, para roncar, ¿sí o no? No ¿Y tú ronca? No ¿Cómo tú sabes? ¿Por qué me he grabado de noche? Bueno, yo soy un trastorno Yo no sé porque ya me di cuenta Ustedes no saben, ¿verdad? No El papá mío se ronca muchísimo No No ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Por qué yo no sé? Bueno, yo ahora mismo estoy roncando, yo no sé por qué pero... Si una persona ronca demasiado y está durmiendo al lado tuyo, ¿qué tú harías? Le di un pecozón ¿Un pecozón? Póngase Póngase de la nariz ¿Y tú sabes algún remedio de cómo yo puedo dejar de roncar? Oh Busco un papel de baño y entré esto en la garganta para que no ronca ¿Cierra la boca? ¿Cierra la boca? Claro ¿Y cómo yo refiero? ¿Póngase de la nariz? ¿Póngase de la nariz? Claro ¿Póngase de la nariz? Me pongo de lado Duerme boca abajo ¿Qué de manzanilla? No, no sé No Yo mayormente golpeo a la persona que esté roncando y la pongo a acostarse boca abajo No me lo sé muy bien el remedio no, pero es bueno el verro licuado con zanahoria, con vija, con calcio y vino tinto, ¿me entiende? Y la zanahoria licuado Deja de hacer preguntas tan aérea loco, porque yo no estoy entendiendo ¿No entiende? ¿Y cómo ustedes saben eso? En verdad no sé que Brian arranca Cuando vienes a ver tu ronca más que yo Seguimos